Bailemos la capuchina, no hay pan en nuestro hogar, hay en casa de la vecina, para nosotros no será. Alto, 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 esto es horrible. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Estás un poco fuera de mí. ¿Me tomas el pelo? Estoy totalmente en el ritmo. Mira, bailemos... ¡Alto, por favor, alto! Es pregonzoso. Ah, claro, como estamos en cámara. Hola, chicos. Tal vez podríamos hacerlo de nuevo acelerado un poco. Prefiero no hacerlo. Vamos, bailemoslo. Agua, aguua, aguua. Alto, alto. ¿Qué tal si te doy mis colosinas, gato? Ok. Bailemos la capuchina, no hay pan en nuestro hogar, hay en casa de la vecina, para nosotros no será. Bailemos la capuchina, no hay pan en nuestro... Ay, ay, espera, espera. Hay algo que me está picando. ¿Qué pasa ahora? Vale, no sé, creo que me pesaste una pulga. Sí, claro, una pulga. Te lo juro, me estás picando. Como si yo tuviera pulgas. Mucho, ja. Eh, mira esto Eh, pero tú eres tonto ¿Qué te pasa? No, no, cálmate, tómalo con calma Ok ¡Pum! Pero eres un tablero de cabeza Vete de aquí Vale, ya no lo haré, ¿lo hacemos otra vez? Ok, pero es la última vez Bailemos la capuchina Ay, pan en nuestro hogar Ay, en casa de la vecina para nosotros No, ay, 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 espera, creo que tengo una ¡Aza la pulga! Me cago en la madre que te parió ¿Qué te pasa a ti? ¿Eres estúpido o algo así? Esa canción apesta De todos modos yo prefiero el Choco chocolate, chocolate, chocolate Ese es mejor, ¿ok?